En las últimas horas, dos grandes estrellas del K-Pop se han convertido en tendencia gracias a uno de sus éxitos musicales más recientes. Se trata de Jungkook, el popular integrante de BTS, y Hissou, la talentosa vocalista de Blackpink. La razón es que tanto Jungkook como Hissou han logrado posicionar dos de sus canciones solistas entre las más reproducidas de todo el catálogo de las cuatro principales agencias de entretenimiento de Corea del Sur, HYBE, YG Entertainment, Geo Happy Entertainment y As I'm Entertainment. Estas poderosas compañías son las que se encargan de reclutar, entrenar y promocionar a las figuras y grupos más importantes del K-Pop actual. Tener un hit viral entre su repertorio es un logro mayúsculo para cualquier artista. En el caso de Jungkook, su exitoso tema Pop Euphoria ha alcanzado la impresionante cifra de 1.241 billones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la canción solista más escuchada de todo el catálogo de HYBE, la agencia que alberga a BTS. Mientras que Hissou, con su dulce balada Flower, logró llegar a los 350 millones de streams en la misma plataforma. Con este hit, la talentosa Blackpink se posiciona como la solista femenina con la canción más viral de YG Entertainment en la historia. Estas increíbles marcas convierten a Jungkook y Hissou en los máximos representantes actuales de sus respectivas agencias en términos de impacto global como solistas. Incluso superando a varios grupos seniors de renombre. Tan solo en el 2023, Euphoria y Flower han batido sus propios récords personales de reproducciones, demostrando un ascenso imparable en popularidad. Los fans de ambos artistas, ARMY y Blink, se han mostrado eufóricos ante estos nuevos hitos. Para los expertos, que dos jóvenes superestrellas como Jungkook y Hissou lideren así las métricas musicales de las Big Four del K-Pop, confirma su estatus de artistas consolidados y con proyección a convertirse en verdaderos iconos globales. Su talento, carisma y ética de trabajo los han llevado a la cima convirtiéndolos en los máximos embajadores del K-Pop de cara al mundo. Se espera que en el futuro puedan expandir aún más sus carreras tanto grupal como individualmente. De hecho, tanto BTS como Blackpink se encuentran actualmente enfocados en proyectos solistas y colaboraciones con artistas occidentales apuntando a ampliar su impacto global. Jungkook y Hissou son piezas claves en esta estrategia. Como jóvenes líderes de la ola coreana, tienen una responsabilidad de abrir camino y allanar el terreno para las nuevas generaciones del K-Pop. Y con ejemplos como batir récords de reproducciones, están cumpliendo a cabalidad ese rol. Por ahora, solo queda celebrar y aplaudir los continuos logros que suma esta pareja de amigos y colegas, quienes han demostrado que la amistad y sana competencia pueden impulsarlos a alcanzar nuevas metas. Felicitaciones, Jungkook y Hissou. ¡Gracias!